y la cantidad de empleados que se encuentran alcanzados por esos beneficios, de acuerdo a los últimos datos del mes de marzo, está en torno a los 2.000 empleados. San Juan tiene una masa de trabajadores privados registrados de más de 80.000 personas. Es decir, estamos hablando entonces de una cifra bastante baja en relación a lo que, de acuerdo a los relevamientos que tenemos en la unión industrial, es la situación de las empresas. Hoy más de un 30% de las empresas se encuentran en una situación crítica en relación a su situación financiera y económica y en consecuencia en relación a la posibilidad de sostener el empleo. Gustavo, ¿qué te marca esta respuesta que me decís vos del tema de que todavía hay muy poquitas empresas que están en criptas? ¿Qué significa? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hay empresas que todavía pueden mantenerse solos sin el REPRO? Lo que ocurre con el REPRO es que tiene un conjunto de requisitos que no siempre resultan accesibles para las empresas. Y si bien, digamos, en este último relanzamiento que se ha hecho, se han disminuido algunos de esos requisitos, particularmente en el caso de los sectores que el gobierno denomina no críticos, hay una sumatoria de requisitos que resultan complejos de acceder. En primer lugar, claramente lo que se exige es una disminución en las ventas, una disminución porcentual en las ventas en relación al año 2019, que si tenemos en cuenta la inflación que ha habido en el país en estos últimos dos años, es muy difícil que encontremos empresas que nominalmente hayan facturado menos. Hay empresas ahí. Claro. A ver, digamos, en términos de lo que una empresa, del valor real de las cosas, las empresas están vendiendo menos, pero cuando esa venta la medimos en función de pesos facturados, lógicamente que esos pesos facturados, en la mayoría de los casos, es igual o mayor, porque en el medio tenemos en dos años casi un 100% de inflación. Claro, claro, claro. Esto entre algunos requisitos, hay otros requisitos de tipo formal, como es la obligatoriedad en el caso de las pymes que sean sociedades, de tener ya concluidos sus balances, registrados, certificados debidamente por contador, acreditar una serie de indicadores también a través de certificaciones contables, y una serie de trámites que hoy, con las pymes paradas, cerradas, muchas veces se les dificulta a las pymes. Y déjame decirte una cosa más, una encuesta que hicimos hace muy poquito en la Unión Industrial, daba cuenta de que muchas empresas, en realidad, a pesar de requerir el beneficio, desisten de presentarse porque descreen de la posibilidad de obtenerlo. Entonces, hay un porcentaje, en el caso de la encuesta que hicimos en más de 50 empresas, aproximadamente un 40% de empresas que decían necesitar el REPRO, desistían siquiera de hacer el trámite porque descreen de que el trámite vaya a tener una solución favorable, entonces lo ven como una pérdida de tiempo. Entonces, hay que hacer aquí, hay que recorrer un camino de que retome credibilidad el trámite, y eso se demuestra con números y con empresas obteniendo el beneficio en las próximas semanas. Claro, o sea, si vos le bajás los requisitos o las exigencias para llegar a un REPRO, a lo mejor muchísimas empresas lo están necesitando. Pero como dices vos, si son tantas las exigencias, hay que tener en cuenta las ventas. Entonces, es como también decir vos, el tema, los empresarios directamente no hacen ni los trámites. Es lo que está ocurriendo, Jorge, en muchos casos. O sea, ni siquiera se procura hacer el trámite porque en muchos casos ese trámite las pymes deben contratarlo con un profesional externo, entonces también tiene un costo realizar ese trámite. Claro, vas a tener que pagar ese costo para llegar al trámite, y después te sale negativo, entonces otro problema más para la empresa. De todas maneras, permítime también abrir una pequeña luz de esperanza. Todas estas situaciones que yo te estoy señalando, es la experiencia acumulada hasta el viernes de la semana pasada. Durante este fin de semana el gobierno ha hecho un relanzamiento, producto de que se ha obligado a muchas empresas a cerrar sus puertas para acatar las medidas dispuestas por el decreto nacional, y al cual la provincia se ha adherido para restringir la circulación, y muchas empresas no han podido abrir. Entendemos que en este contexto esperamos que muchos de esos criterios se flexibilicen para que efectivamente el REPRO pueda funcionar como una herramienta de ayuda, porque ciertamente que las empresas lo necesitan. Estamos justo a fin de mes, las empresas han estado, el comercio particularmente ha estado nueve días cerrado, a fin de mes, normalmente las últimas semanas son las semanas en las que los comerciantes juntan el dinero para pagar los sueldos. Entonces, cuidado que tenemos por delante la obligación del pago de los sueldos del mes de mayo, y en pocas semanas más también la obligación del pago del aguinaldo. Entonces, son situaciones que hay que considerar, hay que tener mucho cuidado, y fundamentalmente una reflexión para todos, ¿no? Necesitamos extremar los cuidados en las reuniones familiares, en las reuniones sociales, en las ocasiones de esparcimientos, todas las estadísticas indican que esos son los puntos de contagio. La gente difícilmente se contagia en los trabajos, porque como les pasará a ustedes ahí en el canal, nos pasa a nosotros aquí en la empresa, aplicamos protocolos, la gente difícilmente se contagia en el trabajo. Entonces, si no nos cuidamos todos, vamos a tener que seguir viendo estas situaciones de cierres de actividades comerciales, industriales, y esto es un problema adicional al problema del virus, de la pandemia, y de todo el dolor que eso provoca, sumarle mayor crisis económica, que va a redundar en mayor pobreza, sin duda que es un escenario al que tenemos que escaparle rápidamente. Sin duda la industria, el comercio, todos están sufriendo esta pandemia, bueno, ¿cómo está hoy actualmente la industria de la provincia de San Juan? Sin duda han bajado muchísimas empresas, sus persianas, porque no pueden mantenerse. ¿Cómo lo ves a vos? ¿Tenés las esperanzas? Sí, aunque las esperanzas son las últimas que se pierden, pero ¿esto va a salir adelante, Gustavo? ¿Tenés la confianza vos en los empresarios sanjuaninos, a nivel nacional, que esto vaya en algún momento, levante y se punte? Mirá, si hay algo que tiene el empresario sanjuanino, particularmente el industrial, es una capacidad de resiliencia muy importante. Sin duda que esta crisis, que no es solamente una crisis producto de la pandemia, es una crisis que ya viene de varios años atrás también, la pandemia lo que ha hecho es agravar una situación crítica, la situación es delicada, y yo creo que lo que fundamentalmente necesitamos es enfocarnos en las prioridades, ¿no? O sea, claramente San Juan no es una isla, forma parte de un país y lo que vemos es que por ahí en el país de pronto se toman decisiones que no son las adecuadas a la hora de generar la confianza suficiente para motorizar la inversión y con ello crear nuevas fuentes de trabajo. Entonces, tenemos que enfocarnos en medidas que den confianza a quienes tienen la posibilidad de invertir, tenemos que enfocarnos también en tratar de ponernos de acuerdo en un plan que ordene la macroeconomía y que resuelva el problema de la inflación. Yo te diría que resolver el tema de la inflación y resolver el tema de la crisis de confianza que vive el país son temas fundamentales que hay que resolver. La responsabilidad claramente es del gobierno nacional, pero ahí todos tenemos que acompañar, los sectores empresarios, gremiales, los gobiernos provinciales, los sectores de oposición, pero sin mezquindades, sin buscar el interés particular, sin pensar en el rédito electoral próximo o no tanto, digamos. Tenemos que deponer intereses personales y rápidamente enfocarnos en lo que el país necesita porque Argentina tiene mucho potencial, Jorge. Argentina tiene muchísimo potencial y San Juan tiene mucho potencial. La minería, la agroindustria, las nuevas tecnologías, la industria 4.0, las energías renovables, son todas oportunidades para el país y para San Juan que esperan de signos de confianza, facilitar el funcionamiento de las empresas, facilitar la inversión y rápidamente podremos salir de esta crisis en la que nos encontramos, pero es fundamental que nos pongamos de acuerdo, que existe un acuerdo político amplio en el país que permita generar este clima de confianza al que hago referencia. Vos sabés que mi padre tenía un dicho, decía, la Argentina es tan chica que vos tirabas alambre y cosechabas clavos. Claro, el tema es que el mundo va evolucionando y hoy, digamos, no alcanza con eso. Hoy, digamos, no alcanza con sembrar cualquier cosa y esperar a ver qué da la tierra. Eso ya no es suficiente. Obviamente, las necesidades de la población se han complejizado, cada vez son mayores, y eso requiere de mucho ingenio, requiere de que nos pongamos los pantalones largos como sociedad y como país. ¿Qué opinión demerece el confinamiento, Gustavo, o las restricciones justamente en el país? Bien, yo opino que, digamos, no es la medida ideal, no es la medida que... Creo que nadie puede estar a favor del confinamiento. Aún quien tiene que tomar la decisión, internamente está en contra de los confinamientos y en contra de las restricciones. Indudablemente que son medidas que se toman en una situación límite. Es evidente el estrés que sufre el sistema sanitario en el país y en San Juan. Es evidente el dolor de muchas familias ante una situación que parece incontenible y eso obliga a tomar algún tipo de medidas. Sí debemos reflexionar qué es lo que nos lleva a tomar estas medidas que a nadie les resultan simpáticas y que nadie quiere, y qué cosas no hemos hecho bien para tener que tomar este tipo de medidas tan rudimentarias como es guardar a la gente en su casa y que no pueda salir a trabajar. Indudablemente que el tema de la vacunación no ha funcionado de manera aceptable en el país, han faltado vacunas, ha faltado quizás buscar otras fuentes de provisión de vacunas, es decir, solamente nos hemos quedado con la vacuna rusa, con la vacuna china, y nos ha faltado ahí un poco de diplomacia, un poco de gestión para obtener otras vacunas que el mundo tiene disponibles. Porque claramente que la solución a esta problemática pasa por acelerar los tiempos y el alcance de la vacunación. Lo estamos viendo en Europa. Fijate que estamos viendo partidos de fútbol, de finales de la Champions League, de la UEFA, con público. Hay lugares de Europa donde ya no es obligatorio el uso del barbijo. Digo, Argentina es un país rico, es un país que tiene industria farmacéutica, que tiene producción de medicamentos, que tiene una trayectoria en cuanto a su sistema de salud, y creo que nos merecemos también entrar en ese lote de países que rápidamente avanzan en la vacunación y pueden ir liberando de alguna manera estas restricciones que ha sufrido el mundo en los últimos 14 meses. Gustavo, ¿cómo ves el tema de la postergación por 30 días más los despidos? Sin duda, para el trabajador es una muy buena noticia. Sí, a ver, acá lo que nosotros entendemos que es seguir metiéndole presión a una olla que en algún momento, si no resolvemos los problemas que yo te mencionaba al principio, puede explotar. La realidad es que las empresas, cuando no pueden sostener el empleo, si no hay ayuda, no lo pueden sostener. Obligarlas a sostener el empleo con provisiones de despido, lo único que hace es postergar el problema de 30 días más y después 30 días más, pero en algún punto, cuando no hay dinero, no hay dinero. Una empresa mediana, grande, puede tener alguna espalda financiera para sobrellevar esta situación, pero vos y yo estaremos de acuerdo que un pequeño comerciante, una pequeña o microindustria, difícilmente pueda pagar un sueldo si no puede trabajar, por más prohibición que le pongan al despido. Lo único que logramos con esto, Jorge, es que crezca la informalidad, que crezca el trabajo en negro, que crezca la evasión impositiva, que la gente, en lugar de trabajar en blanco y formalizado, se vaya al trabajo en negro. Entonces, hay que buscar un equilibrio y un límite en las regulaciones laborales porque hay un punto en el cual lo que parece un beneficio termina siendo un perjuicio para el trabajador y para la sociedad porque lo único que provoca es mayor informalidad y mayor cantidad de trabajadores en negro. Y tiene que ver también con la doble indemnización, mucho menos va a poder pagar. Claro, lo que ocurre es que quien tiene la posibilidad de tomar un trabajador, si el mensaje es está prohibido despedir y si tuviera la necesidad de despedirlo le vas a tener que pagar una indemnización doble, la conclusión inmediata, y lo estamos viendo, es que la empresa prefiere no tomar trabajadores. Entonces, de pronto, prohibimos despedir y por otro lado, hay empresas que podrían quizás tomar trabajadores para de alguna manera reemplazar esa demanda que se pierde en alguna otra empresa y no lo hacen por miedo a quedar expuestos a estas regulaciones. Si bien es cierto que la regulación actual dice que un nuevo trabajador no queda alcanzado por un trabajador que se tome hoy, no queda alcanzado por la doble indemnización ni por la prohibición de despido, lo cierto es que la falta de seguridad jurídica en la Argentina hace que este tipo de regulaciones que hoy no le aplicarían a un nuevo trabajador, no sabemos dentro de dos, tres, cuatro, cinco meses si no le van a ser aplicable. Entonces, muchas empresas prefieren no crecer, prefieren mantenerse en su actual nivel y evitar contratar personal. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Gustavo por explicarnos todos estos temas que de la realidad vive la industria, no solamente en San Juan, en el país, la verdad que la gente, los empresarios fundamentalmente ya están perdiendo la credibilidad en los gobiernos justamente porque no son claros, digamos, los puntos o por ejemplo en el tema del Jepro. Sí, acá lo que hace falta es un poco más de claridad y un poco más de previsibilidad y en esto déjame completarte y terminar con algo que me parece una iniciativa muy interesante. En el día de ayer un grupo de diputados ha presentado un proyecto de ley que busca de alguna manera establecer un protocolo por ley de ayudas a las pymes cada vez que se ha dispuesto un confinamiento y una restricción de actividad. Entre los firmantes hay un diputado nacional por San Juan que es el doctor Marcelo Llego y me parece interesante digamos seguir de cerca este tipo de proyectos que entiendo también ha tenido el visto bueno de algunos diputados del oficialismo porque esa previsibilidad sin duda que va a ser muy buena para que fundamentalmente las pymes puedan tomar decisiones que nos ayuden a salir de esta coyuntura tan crítica. Esperemos salir rápido. Gracias Gustavo por el contacto muchísimas gracias por atendernos justamente al canal 35 y contarnos la realidad de la industria en la provincia de San Juan. Gracias a ustedes y quedo a disposición para cualquier otra oportunidad. Gracias. Gustavo Fernández de la Unión Industrial de la provincia de San Juan justamente